¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Hoy día, espero que te doy atención a todos porque estamos con una nueva noticia mañanera y es que, bueno, ha sido sorprendente cuando, bueno, he estado buscando yo noticias y me he encontrado con que una versión de Skyrim, de Elder Scrolls V Skyrim pues se puede venir a Playstation 4 y Xbox One Sería una versión completamente en alta definición al mismo nivel, por decirlo de alguna forma, que la versión de PC que ya sabéis que, pues, es la mejor versión de todas La versión, o sea, la versión, ¿en qué me baso para decir que va a salir en Playstation 4 y Xbox One? o que podría salir Aparece, ha aparecido en la web de Bethesda La verdad es que, de Elder Scrolls V Skyrim, podría acabar saliendo en Playstation 4 y Xbox One La web de Bethesda ha mencionado las dos versiones next-gen del juego que se lanzó, ya sabéis, en 2011 para PC, Playstation 3 y Xbox 360 aunque no ha lanzado información Cabe destacar que puede tratarse de un simple error humano pero no lo creo, sinceramente, cuando ocurre esto es porque se filtra de verdad Desde luego, un lanzamiento next-gen de Skyrim ofrecería, sin ningún tipo de duda, una versión todavía más completa y estable sobre todo la estabilidad que en las actuales consolas y más cercana a la vista en PC que hoy en día todavía sigue viva a base de mods de cientos de mods que alargan la vida del juego una barbaridad No obstante, hay que decirlo todo Es poco probable que su producción, que de su producción, si de ser así, ¿no? Si estuvieran produciéndolo para la next-gen pues que de su producción se encargaran el mismo equipo que realizó en su día el Skyrim para la Playstation 3 y Xbox 360 porque la propia Bethesda pues anunció que este estudio pasaba a la producción de un nuevo gran proyecto que todavía está por confirmar Así que, bueno, esta es la información que os puedo dar a la una de la mediodía Así que ya sabéis, comentad sobre todo vuestro like favorito, compartir y ya sabéis, pasaros por las noticias de esta madrugada que son bastante importantes Un saludo a todos y nos vemos en la siguiente Chao